Saludos desde La Habana, Cuba. Nuestro canal internacional nos pone en red. Hoy estaremos conversando sobre la defensa de nuestro planeta. De cómo la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad ha hecho de la protección de nuestro planeta una de sus banderas fundamentales. No se alejen, hay mucho que contar. La humanidad, a través de su historia y en diferentes coyunturas, ha ido socavando lo que la naturaleza nos ha regalado para poder vivir. Figuras de renombre internacional han alertado y continúan haciéndolo sobre los peligros de que el mundo en que vivimos desaparezca algún día por nuestra propia responsabilidad. Pero veamos qué tienen que decirnos sobre este tema importantes pensadores. Ya estamos en red. En un enlace entre varios países conversaremos con destacadas personalidades del mundo intelectual. Hay que hablar, claro. Tenemos que comunicar. Yo le doy mucha importancia a todo este trabajo de red de redes porque es una forma de quitarnos la parte mediatizada del medio. Se posicionan de modo bastante autoritario, pero también estamos viendo que nuestra región, con todas las complejidades y dificultades, se va posicionando también en el mundo con una iniciativa y visiones diferentes. Yo creo en la capacidad de los seres humanos de movilizarse alrededor de las causas justas, de las causas correctas. No hay ninguna razón en la historia que me haga llegar a la conclusión de que eso no es. Ni siquiera hace falta hablar en plural cuando hablemos de responsables. Responsables solo hay uno. Se llama capitalismo. Tienen gran responsabilidad los gobiernos de los países del norte, de los países industrializados. Son los grandes depredadores de la naturaleza. Para el debate, la pregunta inicial. ¿Qué está pasando con nuestro planeta? Mira, la situación es bien compleja porque además podríamos hablar de varios siglos de deterioro. Crítica y compleja, pero esperanzadora a la vez. Hay muchos indicadores de que esto es ya irreversible, porque pareciera que el mundo se está acabando. El ser humano para sobrevivir y para multiplicarse en el planeta tuvo que ir aprendiendo no solamente a adaptarse al medio, sino cada vez más a modificar el medio para hacerlo conveniente a sus intereses. Eso, el aprender a modificar el medio ha sido en gran medida el desarrollo de la ciencia misma y de las aplicaciones de la ciencia, lo que podemos considerar las tecnologías. Lo que pasa es que eso ha llegado a límites que ahora son peligrosos para la persistencia de la vida en el planeta en general y de la especie humana en particular. Todo ha estado muy, muy identificado y definido por el desarrollo de los modelos sencillamente capitalistas extractivos que han existido durante todos estos años. Es curioso que el desarrollo de la ciencia moderna, como lo entendemos hoy, en gran medida es un resultado que ha estado aparejado al desarrollo del modo de producción capitalista. Es un hecho histórico. Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar, numerosas especies se extinguen, la presión poblacional y la pobreza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aún a costa de la naturaleza. Transferencias tecnológicas muy degradantes al medio ambiente, altos niveles de contaminación, uso irracional de los combustibles y en realidad el panorama que se presenta es bastante serio. Crítica porque estamos en un momento de la disputa por el control de bienes y recursos del planeta en el que se expresan sectores privados poderosos y de hecho sectores que ya se han posicionado como los poderes fácticos del mundo. Me refiero al sector de las corporaciones transnacionales, por ejemplo, que están en una batalla abierta por controlar todos los recursos, los bienes y hasta el aire, todas las fuentes de vida del planeta. Esto hay que unirle situaciones económicas y sociales muy críticas que han sido planteados ya en varias cumbres, como fue en Río 92, como fue en Río más 20, como acaba de ocurrir ahora en septiembre en Naciones Unidas con los nuevos objetivos de desarrollo sostenible desde el punto de vista de que, bueno, somos ya 7.400 habitantes en el planeta, pero de ellos 2.700 en estado de pobreza. Por otro lado, también el sector financiero, sobre todo el sector financiero especulativo, está extendiendo sus tentáculos para controlar todos los intercambios, todas las fuentes de economía, todos los movimientos económicos e imponer sus reglas de juego en los sistemas productivos más amplios incluso. Y al fin está uno que es bastante delicado y peligroso, que es el Complejo Industrial Militar. Este organiza ya esta gran empresa mundial de la destrucción y de la reconstrucción como un modo de vida, como un sistema de hacer las cosas. Hoy por hoy, la propia ciencia demuestra que el modelo de producción y consumo que prevalece con el enfoque capitalista es incompatible con la sostenibilidad del planeta. Entonces estamos en este momento complejo de un mundo en el que este capitalismo mundializado ha generado estas instancias llamadas de gobernanza, pero que son en realidad poderes fácticos, que no tienen un sistema de rendición de cuentas a nadie, sino a sus consejos de administración, a sus sistemas de control de ganancia. No tienen ningún sistema democrático de elección para posicionarse como poderes mundiales, puesto que nadie los ha nombrado como tales, sino que hay una relación de poder gigantesca que hace que ellos se han posicionado y de hecho ellos toman decisiones por encima de los gobiernos, por encima de los países, por encima de las culturas, por encima de todo. O sea, en sentido general, inclusive hay una evaluación de que ya nosotros hemos rebasado un 50% la posibilidad real del planeta de rehabilitarse. O sea, eso hay que frenarlo ya. 40% de los suelos degradados, 400 partes por millón de concentración de CO2 en la atmósfera, un grupo grande de países sin agua, 1.200 millones de habitantes sin acceso al agua, 1.800 sin acceso al saneamiento. Es decir, la situación es bien crítica. No es lo mismo tampoco hablar de la situación continental que de los pequeños estados insulares, que tienen una mayor vulnerabilidad. Entonces, esta situación de informalidad del poder en este momento del mundo y a escala mundial nos pone en un momento, como dije al inicio, complejo, delicado y en el que se pierden los sentidos de la convivencia humana y se pierden incluso este sentido de progresión que hemos creído existía en la historia de la humanidad para buscar de algún modo algún bien común, algún principio de humanidad, de humanismo. En su opinión, ¿quiénes son los principales responsables del deterioro ambiental que sufrimos? Tienen gran responsabilidad los gobiernos de los países del norte, de los países industrializados, son los grandes depredadores de la naturaleza. Ni siquiera hace falta hablar en plural cuando hablemos de responsables. Responsables solo hay uno. Se llama capitalismo. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que a su vez engendraron el atraso y la pobreza que ellos azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con solo el 20% de la población mundial, ellas consumen las dos terceras partes de los metales y las tres cuartas partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos. Han contaminado el aire. Han debilitado y perforado la capa de ozono. Han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer. No es posible culpar de esto a los países del tercer mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas hoy por un orden económico mundial injusto. No, eso está claro. Mira, eso obedece al modelo de desarrollo capitalista fundamentalmente ya en el siglo pasado y este siglo. Esta creciente búsqueda de imposición mundial de las reglas de juego del capitalismo globalizado. Y realmente por eso se ha debatido tanto y desde Río 92 se ha venido insistiendo en las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Estamos hablando de un momento en el que se busca a uniformizar a través del consumo los quehaceres, a uniformizar a través del acceso a productos, las culturas y se busca a imponer un modo generalizado de hacer las cosas en el mundo entero. Todo el proceso, como yo te decía, colonial y neocolonial, pues realmente lo único que ha hecho es deteriorar el ambiente. Entonces hay una deuda, hay una deuda ecológica, pero no es una deuda ecológica de los países en desarrollo, oye, es una deuda ecológica de los desarrollados con los países en desarrollo. Hay estudios por ahí, gráficos muy, como diré, muy llamativos que demuestran que de la revolución industrial para acá, por ejemplo, la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera se ha multiplicado en una cantidad insospechable, inconcebible en todos los siglos anteriores de existencia de la humanidad. Entonces esta organización de las cosas hecha en función de la rentabilidad de las corporaciones es sin duda el elemento más poderoso de destrucción del planeta. ¿Hay alguna posibilidad de revertir la actual situación del medio ambiente? Yo quiero ser optimista y pensar que sí, porque de cierta manera decirte que no sería como sentarnos a contemplar el fin de la historia de verdad. Primero tiene que haber una voluntad muy grande por parte de los gobiernos y donde está realmente el poder, que a veces no está en los gobiernos, está en la grande transnacional. De revertir esta situación desde el punto de vista a ir a políticas de producción y consumo menos degradantes. Hay una búsqueda intensiva de alternativas y estas alternativas no son solamente unas circunstanciales, sino que tienen líneas de horizontes significativas, es decir, están planteos de largo alcance, como por ejemplo el buen vivir, vivir bien, que es parte de la definición constitucional en Ecuador, en el estado plurinacional de Bolivia, es decir, buscar unas relaciones más basadas en la reproducción ampliada de la vida, que es la reproducción de la ganancia y del capital, como venimos haciendo hasta aquí. Yo debo hablar en primer lugar de la ciencia, del conocimiento científico, incluso de herramientas del conocimiento científico que en buena medida están por desarrollar todavía, pero la ciencia no es nada si no hay una voluntad política. Hay que también ver el problema de las tecnologías y las transferencias de tecnología, hay que ayudar a crear capacidades en los países en desarrollo, porque bueno, está bien la colaboración sur-sur, pero la colaboración norte-sur es imprescindible. Hay que elevar el nivel de educación y cultura con relación a los problemas ambientales, porque además este es un problema que tiene que participar globalmente toda la población mundial. Ahora, si tú tienes personas que no saben ni leer, escribir, qué nivel de cultura y qué nivel de educación y de comportamiento ante el medio ambiente y ante la vida, tú le puedes exigir. Y por eso es tan importante que los científicos contribuyamos desde nuestro conocimiento, desde nuestra experiencia, desde nuestro enfoque, a crear una conciencia colectiva en el mundo alrededor de estos problemas y con el deseo, con la necesidad de que esa conciencia colectiva se transforme en una conducta colectiva. Entonces, estas búsquedas de América Latina son muy interesantes, puesto que además de pensar, de proponer, nos estamos generando una historia que se presenta al mundo como una alternativa en construcción. El desafío que tenemos es cómo hacerlo, cómo buscar un equilibrio entre esta necesidad, entre este derecho al desarrollo, entre este derecho a sacar a tu población de la pobreza y los derechos de la madre tierra. Si bien estamos inmersos en este gran sistema capitalista globalizado que lo describí antes como bastante depredador, estamos creando esta otra cosa de un modo complejo, de un modo diferente, pero también haciendo una historia con nuevas ideas de construcción colectiva, de democracia, basándonos en la paz, basándonos en la búsqueda de culturas dialogantes, en esta otra cosa que históricamente hemos querido construir. Si no detenemos esto, si no nos movilizamos, seguirá creciendo el deterioro. Todo indica que los grandes estados, los grandes responsables, no asumen esto con responsabilidad y hay que exigirles, hay que movilizar la opinión pública para ello. Pienso que hay muchísimo por hacer. Creo que es un momento bastante crítico como para plantearnos, revertir esta situación. Y bueno, confiemos en que algo le podamos dejar a la futura generación. Soy la que pienso que si actuamos con responsabilidad pudiéramos lograrlo. Yo quiero pensar, como revolucionario cubano, que la solución es posible, pero que depende en gran medida de la actitud de los humanos. Recuerdo ahora las palabras de Fidel, nuestro deber es luchar. La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesarrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecología. El intercambio desigual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y propician la destrucción del medio ambiente. Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y las tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra. No más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. ¡Hágase más racional la vida humana! ¡Aplíquese un orden económico internacional justo! ¡Utilícese toda la ciencia necesaria para el desarrollo sostenido sin contaminación! ¡Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa! ¡Desaparezca el hambre y no el hombre! ¿Qué opinión le merecen las cumbres del milenio? ¿Estas cumplen los objetivos por los cuales son convocadas? Mira, las cumbres internacionales están atravesando, quizás siempre lo hicieron por un momento, ahora más que nunca, por un momento bastante complejo y relacionado con esta caracterización del mundo definida por las corporaciones transnacionales. Mira, no se puede, a mi criterio muy personal, perder espacios de diálogo multilateral. Eso es muy importante, porque en definitiva es una forma de ir tratando de tener un pensamiento común. De hecho, el multilateralismo, que es el que levantó y sustentó la posibilidad de que el mundo se encuentre en estas cumbres, está bastante venido a menos. Digamos, el espacio multilateral que convoca a las cumbres es un anhelo de la humanidad, es un anhelo de que los países puedan encontrarse y desarrollar una agenda común. Ahora, de que queda muchísimo por hacer y de que el concepto de que no puede haber sostenibilidad sin enfrentar los problemas económicos, sociales y ambientales, es una realidad. Cosa que se declaró un río, 92, con 27 principios de actuación por parte de los gobiernos. Y que eso no ha avanzado a la velocidad que debía avanzar. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, el fuego en la oscuridad. Yo soy tu llamada, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Yo soy tu llamada, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Hoy vuelvo en coplas a tu camino, juntando el eco de los orgullos. Traigo las leyes de los amores, antiguas raza y rostros de cobre. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Entonces, por un lado sí, o sea, estamos viendo un mundo donde los poderes fácticos intentan y se posicionan de modo bastante autoritario. Pero también estamos viendo que nuestra región, con todas las complejidades y dificultades, se va posicionando también en el mundo con una iniciativa y visiones diferentes. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Hoy vuelvo en Coplasa a tu camino, juntando el eco de Norbellino. Traigo las leyes de los amores, antigua raza y rojos de pobre. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. ¿Cómo podemos vislumbrar el futuro? ¿Usted es optimista, es pesimista en cuanto a la defensa de nuestro planeta? Yo te decía que yo creo en la capacidad de los seres humanos de movilizarse alrededor de las causas justas, de las causas correctas. No hay ninguna razón en la historia que me haga llegar a la conclusión de que eso no es posible. Pienso que hay que trabajar mucho, crear mucha conciencia, hay que hablar claro, tenemos que comunicarnos. Yo le doy mucha importancia a todo este trabajo de redes, porque es una forma de quitarnos la parte mediatizada del medio, y un poco expresar realmente los que somos comprometidos con el hombre y con la sociedad, pues tratar de salvarla. Pero eso pasa por, como usted decía, por el fomento de una muy profunda conciencia de la necesidad de actuar y de actuar en la dirección correcta. Pero yo pienso que sí, que la humanidad debe abrirse paso y debe encontrar, puede encontrar soluciones a los problemas que le hayan. Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Si entendemos las alertas que nos han sido dadas por los intelectuales, mucho de lo que podemos hacer recae en cada uno de nosotros. Nuestro mundo es único, y lo que dejaremos a nuestros hijos es responsabilidad de todos. Sobre este tema estaremos conversando en próximos espacios, porque de lo que puede estar Segurte es que ya estamos pensando en redes. Segurte este tema estaremos conversando en próximos espacios. ¡Gracias!